Advertencia, el siguiente vídeo no es dirigido para todo público, ya que el siguiente vídeo contiene escenas algo perturbadoras entre comillas, y no aptas para ciertas personas, si eres menor de edad, o eres muy sensible ante cosas desagradables, te recomiendo no ver este vídeo, ya que te pueden dejar con una extraña sensación, o te pueden causar pesadillas. El canal de Neo Alex Snyder no se hace responsable si decidiste ignorar la advertencia del inicio, se recomienda discreción. Todos en algún momento de nuestra vida, hemos oído hablar de series que son bizarras, aterradoras, asquerosas que pasarán a la historia como algo que nos marcó de por vida. Sin embargo, existe una animación japonesa que será recordada por algunos, no porque sea una buena animación, o que sea de calidad, sino por todo lo contrario. En esta ocasión vamos a hablar de... Tras cuenta de lo que pasa, vas a decir, ¿por qué chingados está pasando esto? La serie gira en torno a Pope, quien en cada episodio practica un nuevo truco de magia, o un nuevo acto de circo, pero cada uno de esos actos son más raros que otros, pero realmente es tan perturbadora como la mención a Tony Álvarez 15, o el canal de copypaste masivo. En este vídeo vamos a ver algunos de estos episodios y al final vamos a dar una conclusión final a todo esto. Pero antes de comenzar, estoy muy consciente que es posible que esta serie pueda asustar a los más jóvenes, pero eso no es excusa para que algunos mayores de edad me dijeran lo mismo. Pero aún así tengan listo el número de su psicólogo favorito, o el número de su mejor amigo o amiga, y el juego de Tetris a un lado por si las moscas. Ya sin nada más que decir, empecemos con este vídeo. Por cierto, por si alguien se lo preguntaba, Pope es de género masculino, si alguien pensó en otra cosa déjalo en los comentarios. El episodio en cuestión se llama En la mente, lo cual comienza todo normal, hasta que, el lobo con múltiples caras se da un golpe a lo cual lo deja inconsciente por el resto del episodio, eso y que además de que estos dos le siguen dando sus tortazos a lo menso. No pos, que gracioso verá. Después de unos cuantos segundos, nuestro protagonista se desespera y ataca a este vato de aquí, ya que piensa que puede hacer lo mismo que el lobo, hasta que ocurre todo esto. Ya, se quedó atorado en un ciclo sin fin, veamos que pasa al final de todo esto. Al fin y al cabo nada raro pasó aquí, aunque lo que pasó al inicio si fue algo extraño, pero tampoco es para tanto. Así que vamos al siguiente. En este episodio el truco consiste en el juego del cuchillo, en el cual no entraré mucho a detalle, ya que Youtube me quitaría la monetización si muestro un ejemplo de algo como esto. A lo cual en esos instantes hacen sin querer la silueta de la mano de Pope, a lo cual este tipo lo encuentra muy gracioso por alguna rara razón, pero a ellos les surge una duda el por qué se molesta cuando utilizan esta pobre rana de aquí. Y la respuesta es fácil, fue por esto. Como le entra a los pedazos de la rana en el ojo, el tipo se enoja bastante, a lo cual ocurre lo siguiente. Les propongo un reto, ustedes que creen que va a pasar al final. Ja, te lo mereces por vengativo. Me vuelven a poner una escena de eso y los muelo a batazos. Como la temática del episodio es demasiado simplista, vamos a adelantarlo un poco para ver si vemos algo interesante. Vamos a ver un episodio más, de forma muy resumida ya que apuesto que pocos siguen viendo este vídeo, por lo aburridos que deben de estar justo ahora. Ese capítulo es el número 19, que por su traducción al español sería el sueño. Dicho capítulo es mencionado en este vídeo que ven en pantalla, así que vamos a ver qué tan malo puede ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí es cuando queda demostrado que el lado psicópata de este personaje, lo atormentará por el resto de su vida. Al menos que terminemos de ver los 39 capítulos que conforman las 3 temporadas de la serie. Justo cuando estaba a punto de terminar este vídeo, me di la tarea de pasarle a más de uno de mis contactos y conocidos, algunos episodios sobre este show, los que me regresaron el mensaje, me dijeron cosas muy diferentes, es decir, mientras que la minoría fueron de que no era para tanto, pero la gran mayoría estaban de acuerdo que no es nada recomendable, y que si son gente sensible, que ni se atrevan a ver una imagen de esta serie. Ustedes se acuerdan de este vídeo de aquí, en donde mencioné que una compañera tiene hermanos y vieron estos mierderos doblajes, pues ella me hizo el favor de mostrarles los episodios a sus hermanos, para ver cómo reaccionaban. Pero en vez de asustarse o algo así, ellos simplemente no entendían nada de lo que estaba pasando, y no ocurrió casi nada, lo cual me deja aún con más dudas. Pero en esta ocasión fueron varias personas de mayor edad, quienes me han dicho que la serie es perturbadora, esto me da a entender que probablemente la serie sea de esas pocas excepciones, en que no importa cuántas veces lo veas, seguirás con un temor a la serie. Por mi parte, no veo nada de raro a esta animación, puede que sea porque ya he visto cosas más raras a comparación de esta, pero al ver más de estos episodios, me dieron risa la mayoría de veces por lo random que son las escenas, sin embargo me ha dado una mala sensación por cosas como esta, esta, esta y más bla, 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 bla. Para dar fin a este vídeo, la respuesta hacia la pregunta del vídeo, es un rotundo sí. Es perturbadora para la gran mayoría de la gente, pero posiblemente a algunas personas no les pase nada por ver este tipo de animaciones. Por si acaso, en la descripción les tengo preparado varios vídeos de perritos y gatitos, o de algunas canciones épicas para que no tengan secuelas, o pesadillas durante la noche. Y pos bueno la verdad se siente algo raro hablar de esta serie, ya que no es lo acostumbrado de mi canal, y más porque es una serie para un público menor entre comillas, pero siempre es bueno tener nuevos temas para hablar con todos ustedes. Le doy un agradecimiento especial a mi buena compañera y amiga, Diana Melissa, quien me ayudó bastante al dar un análisis completo a la serie. Bueno, yo ya me voy a descansar, voy a jugar The Legend of Zelda en lo que espero ver sus comentarios de este vídeo, hasta la próxima. Espera un momento, esto quiere decir que por fin vas a subir más contenido que no sean críticas. Eh, sí, no por algo he subido estos vídeos que son totalmente diferentes a lo que suelo subir en mi canal. Entonces quiere decir que ya no vas a hacer críticas. Claro que no, seguiré haciendo críticas, solo que por el momento voy a criticar a series animadas, y también habrá más contenido variado para el canal. Entonces, vas a hacer la crítica a la tercera temporada de Wakfu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!